Pero yo creo que ha llegado el momento ya sí de resumir esta temporada, lo vamos a ver en dos bloques. Uno abarca hasta principios de año de esta temporada y recordamos invitados, momentos divertidos, cosas que nos pasaron en estas historias de la tele. Lleva Miguel Herrero. La historia de la televisión, no sé qué les puedo decir, que es una joya, de verdad, es una gloria, es una gloria. Bueno, os traigo unas imágenes muy particulares. Perdónenme un momento que estoy viendo un vídeo. Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Podía haber ganado. ¿Eh? Sería maravilloso, por ejemplo, poder hacer aquí Duerman. Qué pasado estás, Nazario. Abrevia que estás pasadísimo, venga. Vale. Que soy alguna ordinaria como suele parecer la mujer. ¿Cómo se han quedado ustedes con Don Les León? Irma La Dulce, Irma Soriano. Irma La Dulce. Muchas gracias. Son las 9 y 6 minutos con 26 segundos. Aquí estáis en portada de la revista TP en 1987. ¿Qué gastroenteritis tenía yo ese día? ¿Ah, sí? Me tumbé y no me podía levantar del dolor tan grande que tenía. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora y es que... ¿Qué sabe este hombre? ¿Qué te gusta a ti la tele? Yo te veo una medalla. Con la señorita Beatriz, por favor. ¿Qué pautas teníais? Como azafatas en el precio justo. ¿Os decían siempre sonreír? ¿Teníais que posar? Entonces, era esa cámara, luego la cámara que te hacía el inserto de esto y tú mirabas y sonreías y luego te decía, vuelve. Y tú decías... ¡Chan, chan, chan! ¿Y ahora sí? ¿Hay lo tienes? ¿You know what I love is? ¿You speak on the phone? ¡Buenas tardes, amigos! ¡Buenas tardes, amigos! Bienvenidos a Vamos a ver. Hoy con un programa muy especial con Miguel Herrero. Nuestra discoteca está a tope, como siempre. ¿Cómo se llama? Pues la juventud que baila, pues que baile, que baile la juventud. La juventud baila y así se quedó. Se quedó, de momento, ese nombre y así salió. Bueno, pues gran nombre que ha quedado para la historia de la tele. Una noche en el bar del loro. ¡Aquí te iré! Que canta como tú. Ah, hoy en día sí. Ella, su papel. Sí, sí, sí. Me pregunto yo por qué habla así, para la edad que tiene que habla así un poquito tontita, ¿no? Digo yo. Fantástico, con José María Iñigo. ¡Ay, Dios mío! No se me caiga. El joven Manuel Ibáñez dio un fuerte castañoletazo en el trasero a la Guardia Civil María del Carmen Moreno, que vigilaba el orden. Porque estaba leyendo una historia... Bueno, bueno, este ha sido para... Como es Beatriz Pérez Aranda, por Dios, que le pillan a él. Es una frase que se decía en un tono pijo, no me lo puedo creer. Incluso existe un anuncio. Eso viene de los espectáculos iniciales en Barcelona, de una niña pija que decía, no me lo puedo creer, y que decía, Fefa, que fotes, que no hay... Si hubiese esquiar a Vaqueira esta semana, que no hay nieve, papá me ha prometido que nos llene la pista de nata. En uno de los programas históricos de televisión española, 625 líneas, ¿qué recuerdos tienes de aquel mítico programa? Bueno, ese programa además coincidió en una etapa de mi vida muy feliz, porque coincidieron muchas cosas bellas. Me enamoré, me casé, tuve mi primer hijo y único hijo. El Teniente Colombo, al fin con Gabardina Nueva. En los años 90 viste el gran salto, antes se hablaba de el súper. Bueno, aquí tenemos una portada de la revista Tele Indiscreta, donde sufrías muchísimo. No tiene ningún derecho a ensuciarme con estas calumnias. Pero nos lo pasábamos muy bien él y yo, y más de una vez hubo que parar el rodaje porque nos entraba la risa. Eres un talismán, un talismán. Cuando están poniendo aquí el vídeo, Miguel nos somete aquí a un trivial. Como todos los grupos de lujo que vienen a España, están aquí, en Tocata. Bueno, una de las cosas que más destacan en las imágenes son unas camisas, playeras coloridas. José Antonio, ¿esa moda te la imponía Televisión Española o la tenías tú? No, esa moda era mía y me duró bastantes años. Y son todas, y yo a las normales, las discretas. Pero yo las compraba de 10 en 10 hasta que ya dije, hasta aquí. ¡Gracias! 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 No, yo era dinastía, era dinastía, ahora Dalas, Dalas, Dalas. Pero también vimos Ángeles de Charly. Estuvisteis ahí de Los Ángeles de Charly, con esos momentos, incluso dormisteis muy bien, en plan Tony Camo. La verdad es que hemos pasado grandes momentos a lo largo de esta temporada, pero llega el momento de despedirme. Y quiero hacerlo a los espectadores. Pero no vamos a ver, Mara Súmen. Sí, vamos a ver ahora una segunda parte, pero sí quiero decirles a los espectadores que disculpen. Que disculpen, por supuesto, por todas esas veces que me he equivocado en el programa, o que no he estado a la altura de lo que ustedes esperaban. Disculpen. Y gracias a los compañeros aquí en Plato, a ti, Cristina, por acogerme un año más en esta casa tuya. A vosotros, compañeros, por compartir recuerdos, y en algunos casos hasta aprender, ¿verdad? Y compartir ordenador, que a veces te lo he dejado. Y compartir rótulos por ahí también, ¿verdad? Y a todo el equipo que hace el programa, porque sin ellos, sin todos los que hacemos los vídeos y demás, las músicas, los efectos, tampoco sería posible. Y especialmente gracias a Iván, a Sandra, a Mato, a tanta gente con la que he montado estas imágenes. Bueno, pero yo creo que este último vídeo le tenemos que ver de una manera muy diferente. Porque a lo largo de los años, Cristina, cuando empezamos, hace mil años ya casi, yo daba paso a los vídeos con un mando a distancia. ¿Cómo ha cambiado la televisión? Claro, entonces la televisión era con un mando y ahora es táctil. Así que vamos a ver el último vídeo de la historia de esta sección, dándole paso a la pantalla de una manera muy especial, de una manera táctil. A ver, aquí tienen este botón con el que esta sección, de alguna manera, acaba para siempre. Bueno, para siempre, siempre es un decir. Bueno, bueno, para siempre, los finales son así. Así que tan solo hay que darle aquí... J... Perdón, perdón. Es que me ha dado un pequeño chis... J... 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 Perdón, perdón. Es que me ha dado un chispatillo... Estamos en horario infantil. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, es que haga un poco de chispazo. No sé, algo le pasa a esta televisión, yo creo. ¿Vuelve a intentar? Bueno, yo lo vuelvo a intentar. Porque el siguiente vídeo le veremos solamente dándole a... ¡Uy, madre! En fin, ¿lo podremos ver? ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo está! Muchísimas gracias. ¿Tú difícil relación con los cocodrilos? También tienes eso que pasó en Mallorca. Vemos estas imágenes de queridos... Sí, te cuento, ¿sabes lo que pasa? Es que congelan los animales. ¡No, no, no! No hagan caso a la letra, por cierto. Que dame la mandanga y déjame beber, dame el chocolate que me ponga bien. De los telespectadores para que nos digan cosas. ¡Ah! ¡Se lo está comiendo! ¡Se lo está comiendo! Vamos a ir comiendo, ¿eh? Les invitamos. Venga, pues. Te querían mucho los niños, pero ¿tú a quién querías más? ¿De tus compañeros? Bueno, yo quería a todos, pero mi amigo Astraco es lo más... ¡Qué divertido! ¡Ay, qué jaleo! Yuppi, ¿qué eran? ¿Tres piezas? ¿Dos piezas? ¿Cómo te colocabas? Eran tres. En la cabeza iba el micro. Y iban los artilugios para manejar cejas y manejar boca. ¡Ah, boca! Fue que se me olvidó. Como había media hora o así entre un directo y el otro, era el matinal, pues me apagaba el micrófono del Betaca y se me olvidó darle al micrófono. Así, perfecto. Estamos muy bien situados. Los domingos por la noche, en la 2. Enrique Simón lucía este jersey de piano. ¡Qué difícil! Hombre, es que guardo mucho de todos los... de todos los años pasados. Sirve para cualquier uso. Pero esto se hace muy delicioso. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Pero aún no hay más. Porque los 80 responden otra vez. Cada vez mejor, rebajas y valerías, cada vez mejor. Siempre en la cabeza tiende a olvidar lo que no quiere recordar. No, pero fíjate que es más enrevesada porque ahora uno le puede ver y el otro la vasalla. Es en ustedes moderadamente felices. ¿Desde dónde salió esta coletilla, esta frasecita? Hombre, yo eso era una coletilla que tenía en mi vida. Yo creo que no se puede ser exageradamente feliz ni exageradamente infeliz. ¡Callados! Vamos a hacer memoria. Un momento. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tal te ves aquí como la mamá Noel de la revista TP? Y es que un año... ¿Esta soy yo? ¿Cosas? Yo de Papá Noel. Te ha sorprendido, pero bien, ¿eh? Claro, todos los años un famoso se vestía de... Es que ni me acuerdo de esto. Muy fuerte. Bueno, pues aquí está, para esta retrospectiva. Me has dejado muerta, ¿eh? Es el que más sabe de televisión del mundo mundial. Bueno, pues aquí con nosotros. Aquí me he sentido... ¿Qué tal con nosotros? Muy feliz. No es phone freeze. ¡Ost... Hombre, he dicho que era el otro. Pero, ¿qué más se ha quedado en el tintero, en el horno del año? A ver qué piense, qué piense. Papá, 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 papá. Porque los gestos que hacen no tienen desperdicio. ¡Papá! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Papá de monstruos hoy, la tarde de miedo! Buscará, siempre buscará, los restos de ese naufragio. Y volverá, siempre volverá a las líneas de su vida. Te voy a pedir que me dejes una copia porque quiero enseñársela a mi nieto. Todo lo que se ha visto hoy es producto de su imaginación. No le den más vueltas. No le den más vueltas, no tiene sentido. Falcon Crest. ¡Qué bueno, qué bueno, de verdad! Queridos compañeros, como siempre, el trabajo. Hay momentos únicos, absolutamente. Pero, de verdad, esto no es producto de nuestra imaginación. Miguel Herrero no está. Aquí no está. ¿Miguel? Se ha desaparecido. Pero... ¿Miguel? Cristina. ¿Miguel? ¿Pero qué haces aquí? Cristina, pues que me he quedado encerrado, como me ha dado el chispazo. Me he quedado... Pero... Esto es increíble. Tócame el dedo a ver si consigo salir. Dame, a ver. Ay, que no llego. Ay, ay, ay. Pero... Pero... Pero, Miguel... Parecíamos ET, ¿no? ET y yo... Pues yo me he quedado aquí encerrado, Cristina. Yo sabía que a una vez... Pero ven aquí. No, yo sabía que a una vez me tenía que pasar, porque la gente me decía... Yo creo que en la televisión te ha absorbido demasiado. Y... 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 Y sí, pero no tanto. Igual esto es demasiado. Espera. Espera, a ver si le doy... Espera. Pero bueno, empuja. Pero como no vas a salir, ven. Que no... Ay, Dios mío. Dios mío. Yo sabía que esto tenía que pasar alguna vez. Porque yo siempre hablo de la historia de la tele y sabía que me iba a convertir en una imagen más de la historia de la tele. Y nunca más podré volver a salir de aquí. Bueno, bueno, a lo mejor si junto los zapatos tres veces, como hacía Dorothy, en el mago de Oz... No, creo que eso a mí no me vale. Porque no tengo esos zapatitos rojos ni nada. Miguel, resuélvelo. Tienes que llegar. Tienes que venir. Ah, no, ya sé. La única manera... Os la voy a dar la clave. La única manera de que pueda volver a estar ahí con vosotros alguna vez... Lo veo difícil, ¿eh? Pero alguna vez es precisamente si vosotros... ¿Eh? Le rogamos disculpen esta interrupción. Permanezcan atentos a la pantalla. Pero bueno, pero del año 10... No nos hemos enterado de lo que quería decir. A lo mejor ha viajado en el tiempo. Rodrigo, no le volvemos a ver. Queda el nodo. Esto es increíble. Yo no me lo puedo creer. Yo no me lo puedo creer. Y yo no me lo puedo creer. Lo que lo puedo creer. ¡Suscríbete al canal!